El gobierno argentino retiró a su delegación de la COP29. Argentina ha sido durante décadas una de las principales voces de la región latinoamericana en foros internacionales, como las conferencias de partes de la ONU sobre el cambio climático. La delegación argentina en Bakú era reducida y su objetivo principal era participar en cursos técnicos para formarse, según las fuentes consultadas. Los países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático deben regularmente suministrar informes a la Secretaría del Organismo. Entre las próximas etapas que Argentina debería cumplir está un informe bienal de transparencia previsto a finales de este año. Buenos Aires debería entregar también, como los casi 200 países firmantes del Acuerdo de París, su nueva contribución determinada a nivel nacional para luchar contra el cambio climático. Estos nuevos compromisos deben ser finalizados antes de febrero de 2025.